Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, pues bueno, estoy aquí continuando con los análisis de Inazuma Eleven. Ya toca el capítulo 25 y pues nada, es el principio del partido contra el Zeus y ahora vamos a hablar un poco de todo esto. Pues bueno, el capítulo comienza con nuestro querido equipo del Raimon entrando en el estadio del Zeus, que es justo donde se quedó en el anterior capítulo. Y pues bueno, tenemos a todos un poco asombrados viendo qué pinta tiene el estadio, ¿no? Y por ahí arriba, pues bueno, está Ray Dark observando todo. Y resulta pues que Hillman tiene la maravillosa idea de decirle a Mark que Ray Dark pudo estar implicado en el accidente de su abuelo. Y esto obviamente pues deja en shock a Mark. Y luego pues bueno, también Axel se acuerda de su hermana, que Ray Dark quizá tuvo algo que ver. Y pues bueno, están todos los compañeros de Mark un poco apoyándole, ¿no? Estamos contigo Mark, tranquilo. Y pues nada, que realmente lo que quiere Hillman es pues contarle esto porque cree que es el mejor momento para decírselo, ¿no? Y lo que quiere pues es que dejen el odio a un lado y que jueguen como siempre lo han hecho, ¿no? Luego vamos directamente a los vestuarios donde todos se cambian, se ponen sus uniformes para jugar el último partido del fútbol frontier. Y vemos a Mark que tiene los guantes de su abuelo ahí en la bolsa, que por cierto no se los pone ahora al principio del partido, no sé por qué no. Los tiene ahí un poco de adorno, en fin. Podría haberse los puesto ya desde el principio del partido, ¿no? Y bueno, pues tenemos a la madre de Mark con la foto del abuelo entre el público. Luego tenemos a Chester Horse comentando, como siempre, un gran comentarista. Y tenemos también pues a los del Zeus que acaban de llegar y antes de empezar el partido pues una copichuela, ¿eh? Que se toman ahí con ese néctar de los dioses y bueno, pues Ray Dark observando con sus pantallitas, que ahí tiene pues diferentes datos de los jugadores, cámaras, tiene también por ahí puesto lo del proyecto Z, ¿no? Y vemos un poco también la formación que va a tener el equipo por lo menos al principio del partido y luego, bueno, ya veréis que conforme va avanzando el partido pues va modificándose esa formación, ¿eh? Nada, pues llegan justo al campo, Mark le da la mano a Byron Love y empieza la reventada del Zeus al Raimon, básicamente. Empieza nuestro querido Byron Love con esa hora celestial que tanto le gusta hacer y empieza pues a hacer ahí pum, los echo fuera, pum, los echo fuera y así pues salta todo el campo hasta llegar a la portería. Ahí diciendo sus frasesitas de un dios no sé qué, un dios no sé cuántos, lo que siempre hace, ¿no? Y nada, pues hace la sabiduría divina y si nunca habíais visto a un dios batir sus alas pues esta es la ocasión. Mark hace la mano celestial pero nada, consigue meter un gol, este Byron Love, este Aphrodite y Ray Dark sonríe ahí en las sombras. Pensando obviamente pues que su plan está funcionando a la perfección, ¿no? Luego, bueno, pues tenemos a Axel y Kevin haciendo un tornado dragón pero nuestro querido Poseidón que está en la portería ahora mismo no es querido porque es como cada vez que abre la boca Poseidón es como me cago en ti. Hace pues una muralla tsunami, ¿no? Este Poseidón y obviamente lo para todo y está ahí como diciendo venga, venga, venid aquí. Y tiradme todo lo que tengáis que no me vais a meter ni un solo gol, ¿no? Jude hace el pingüino emperador con Eric y con Axel, el pingüino emperador 2, no he dicho el número. Hay que decir el número, hay que especificar si no. Poseidón hace otra muralla tsunami y ahí se quedó el balón, fuera de la portería. También tenemos a Eric, Bobby y Mark haciendo el Fénix pero otra super técnica que no vale para nada porque consiguen detenerla. En este caso, bueno, Poseidón utiliza otra super técnica que se llama muralla gigante. Luego también tenemos a Jonas Demetrius o, bueno, Demeter haciendo la entrada a Tormenta y después ya para rematar pues hace el disparo con rebotes y obviamente entra dentro de la portería. Si alguien tenía dudas, ¿eh? Lo digo. Y empezamos con los cambios en el Raimon. Primero estaba Timmy pero como acabó lesionado pues tuvo que entrar Steve y luego también vemos un pequeño gesto de los cocineros, entre comillas, del Zeus o lo que quiera que sean que son los que preparan el néctar, ¿no? Que se hacen como una señal para ir a preparar más néctar. Tenemos otra entrada a Tormenta y luego tenemos a Henry House, Hera, haciendo una flecha divina. Y Mark, pues bueno, intenta pararla con un despeje explosivo pero bueno, ya os imagináis el resultado, ¿no? Y nada, pues esta gente sigue lesionando jugadores. En este caso, bueno, entran Jim y Sam y salen Max y Todd, creo que eran. Y tenemos a Dionysus haciendo el megaterremoto y bueno, pues como Kevin está fuera, el siguiente que entra es Quilly. Y nada, pues no dura prácticamente nada en el campo porque tenemos a Dionysus que hace otro megaterremoto y Quilly queda totalmente fuera. Y luego, pues bueno, seguimos viendo como los jugadores salen volando por los aires. Cada uno pues porque no están aguantando la paliza que les está metiendo el Zeus. Y Byron Love, pues está contento con el resultado que están teniendo, ¿no? Pero obviamente el Raimon no se va a rendir. Y veremos lo que pasa en el próximo episodio. Bueno, pues nada, esta primera parte del partido del Zeus, lo que hemos visto obviamente, pues es mucha superioridad en el equipo del Zeus. Hemos visto caer al Raimon una y otra vez, que les meten uno y otro y otro gol. Y parece que obviamente pues no van a ganar. Pero bueno, todos sabemos el resultado y todos sabemos lo que va a pasar porque ya hemos visto la serie, ¿no? Pero bueno, como siempre, dentro de dos semanas, la resolución final de este partido. Y pues como, bueno, creo que ya dije en anteriores episodios, que cuando acabara de ver el capítulo 26 me iba a meter directamente a jugar Inazuma Eleven 1 en el canal. Así que eso, bueno, lo haré normal, sin ser lo que ni nada. Jugaré la versión de 3DS, que es la versión que no suele jugar la gente. Y pues nada, no tengo mucho más que añadir. Así que espero que os haya gustado este capítulo de Inazuma Eleven. Analizando, podéis dejar vuestros likes si os apetece. Si no os apetece, pues no. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la siguiente. Adiós. Adiós.